Amigos cinéfilos, bienvenidos a una nueva edición de Más que Cine. Yo soy Alex Medela desde Ciudad de Panamá y el día de hoy desde el recién inaugurado Teatro La Plaza en Ubarrio, que están todos invitados. Y vamos a arrancar con una película que ha superado las expectativas. Rogue One, Star Wars. Una película que desde su primera semana en cartelera rompió los récords de taquilla en un estreno del mes de diciembre. Aquí les presentamos más de las entrevistas que llegan gracias a los amigos de Universal Travel. Hay algo genial en tu personaje y el pasado en la otra película de Star Wars. Que las mujeres son las que están en charge, que son poderosos, que hacen cambios. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué está pasando en este mundo que las mujeres tienen ese poder? ¿Crees que eso relaciona con la vida real que vivimos hoy? Sí, creo que somos sociedades avanzadas, necesitamos líderes femeninas y líderes masculinos, y necesitamos respeto de ambos. Y siempre seré una campeona de igualdad. Y ver eso reflejado en el cine es vital. ¿Y cuál es el entrenamiento? Porque tú luchas, tú luchas, tú haces todo en este movie. Es increíble. Es muy acción-packed. Sí, yo he amado eso desde que era una pequeña mujer. Yo he amado películas donde mi mamá y mi hermano y yo subimos, y hubiera una cadena muy alta y yo estaba corriendo ahí, y me puse a la cadena de la cadena de la cadena de la cadena. Todavía me eriza la piel. Oír su respiración me conecta con miedos de la infancia y pesadillas que hace mucho no vivía. Es un super personaje. Star Wars es una franquicia muy cercana. ¿Cómo es que llegamos a una nueva película, tener escritas y tener una nueva historia que va a ser escrutinada por todos los fans? ¿Cómo fue el proceso? Y tú siendo una fan de las historias. Creo que nos escrutinizamos mucho. Nosotros somos muy grandes fans. Todos los que involucramos a Star Wars y nos pusieron mucha presencia en nosotros. Y hay cosas que nos decían, podemos hacer eso, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Y nos decían que nos decían que nos decían. Y lo que nos decían que nos recuerdan a muchos de los que a Lucasfilm han trabajado con George Lucas mucho en el pasado. Y ellos dicen, mira, George toma riesgos, ¿sabes lo que digo? Y la primera cosa que siempre haría es tratar de ir contra lo que esperabas. Y así es una licencia de ser diferente. Y especialmente esto no es parte de la saga, esto es su propio filme. ¿Qué chance tenemos? Tenemos esperanza. Rebelliones son construidas en esperanza. No se la pierdan. Ahora vamos a conocer qué pasa en el mundo del cine y tenemos un recuento de los últimos trailers que han salido en cartelera. Desgallízate esta Navidad con Digicel. El único que te da un Samsung S7 Edge con 80% de descuento en tu plan M de 60 Balboas. Digicel. Digicel presenta las noticias de esta semana. Esta semana las noticias están repletas de nuevos trailers. Comenzando con el lanzamiento del primer avance oficial de Spider-Man Homecoming. Protagonizada por Tom Holland en donde vemos a un Spider-Man más joven de lo que estamos acostumbrados. Pero con la misma actitud que lo convierte en uno de nuestros superhéroes preferidos. ¿Qué tal, chicos? Espera un minuto. Ustedes no son los reales Avengers. Puedo decir que Hulk lo da. Por otro lado, tenemos las primeras imágenes de guerra en el planeta de los simios. En donde volvemos a ver a César, quien se enfrentará a Woody Harrelson. Líder de los militares humanos en una guerra que definirá de una vez por todas el destino de nuestro planeta. Toda la historia humana ha llevado a este momento. No podemos dejar de mencionar el esperado tráiler de Dunderk. La próxima película de Christopher Nolan, protagonizada por Tom Hardy. Centrada en una historia en la Segunda Guerra Mundial, que llegará a los cines en julio del próximo año. Puedes prácticamente verlo desde aquí. ¿Qué? La casa. Además, llega nuestro villano preferido con una tercera entrega de sus películas junto a los graciosos Minions. En donde conocemos un nuevo villano que va por el mundo causando estragos al ritmo de la música de Michael Jackson. Por último, no podemos dejar de mencionar uno de nuestros proyectos favoritos de Michael Bay, que nos presenta el último film de su saga Transformers. El último caballero. En donde la vida en el planeta Tierra dependerá de los Autobots, quienes esta vez se enfrentarán a... Optimus Prime? Perdóname. Desgallízate esta Navidad con Digicel. El único que te da 10 GB de data para redes sociales, 2 GB de data y 150 minutos nacional e internacional por 30 días a sólo 14.99. Digicel. Las noticias de esta semana llegaron gracias a Digicel. Y ahora vamos a hablarles del primer estreno de esta semana. Una película animada muy esperada. En inglés lleva el título de Sing y cuenta en su elenco a Matthew McConaughey y también a Reese Witherspoon. En español tiene un elenco latino. Lo que tenemos ahora es un detrás de cámaras para conocer un poco de la historia y de quiénes dan las voces a estos animalitos divertidos. Y este segmento llega gracias a Bennigans en la recién inaugurada Plaza Downtown en o Barrio. Así que ya saben, ve y disfruta con toda la familia en Bennigans. ¡Suscríbete al canal! Es un anunos experiencias, creo, para adultos o niños. Es divertido. Es divertido. Es un poco de los luchos que nos han convertido. El viejo. El viejo. El agro. El chico. Ahí. ¿Sabes lo que es genial de hitting rock bottom? Hay solo un camino que se va. Y es... ¡Ah! Y el música es absolutamente sensacional. El música es realmente sensacional. ¡Ah! 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 Yo, Humpty, eres muy divertido, eso está bien, porque tengo cosas crookin Sí, creo que el filme tiene grandes personajes que realmente pueden relacionarse con los niños, que pueden ver en el filme, y creo que es una experiencia muy divertida, y creo que realmente validó esa idea de que la familia es todo. Y no importa dónde encontrarte, incluso este grupo de cantadores disparados, que por cualquier otra razón probablemente nunca se conocen, se convierten en una familia, en el final. A ver, que pase el siguiente. ¿Por qué papel vienes? Quiero... quiero hacer la de Buster Moon, por favor. Bueno, vengo a adicionar por el papel de Ash. Mike. De Johnny, el gorila. De Rosita. Para el de Nina, la elefantita. No quiero ser de tu pandilla, quiero ser cantante. Gerente del supermercado, esa gallina, esa gallina de ahí. No, 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 lo quiero más azul. ¿Cómo qué? Solo lo haría por nosotros. Azul. ¿Qué es azul? Adiós, Gail. Adiós, Mickey. Adiós, Nelson. Adiós, Hannah. Adiós, Tess. Adiós, Casper. Y el papel... es para... sí. Tú. ¡Tú te quedaste! Es que solo puedes hacer una cosa. ¿Podrías decirles lo bien que canto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben lo mucho que significa eso para nosotros? No puedo moverme. Estoy aterrada. Todos lo vieron, todos lo vieron. Al regresar, descubre cuál película está celebrando su décimo aniversario en nuestra recomendación de la semana. Y no te pierdas de lo que nos respondió Felicity Jones en un juego de preguntas y respuestas que tuvimos con ella en exclusiva. En minutos, en Más que Cine. Estás viendo Más que Cine hoy desde el Teatro La Plaza en Downtown Plaza o Barrio Ciudad de Panamá. Y lo que vamos a ver ahora es una película que hace 10 años enamoró al mundo. Y por supuesto, en esta época navideña. Se llama The Holiday. Conozcamos más sobre esta recomendación. Hoy queremos recomendarles una de nuestras comedias románticas preferidas, The Holiday. Protagonizada por Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law y Jack Black. Y que este mes se encuentra cumpliendo 10 años desde que estrenó en las salas de cine de todo el mundo. The Holiday comienza en Inglaterra. Contándonos la historia de Iris Simpkins. Una editora enamorada por años de un colega de trabajo. Quien le rompe el corazón comprometiéndose con otra mujer. Al mismo tiempo, conocemos a Amanda Woods. Dueña de una compañía de producción de trailers de Hollywood. Que saca a su novio de la casa por haberla engañado con alguien de su oficina. Deprimidas, las dos en lados opuestos del mundo, Amanda decide tomarse unas vacaciones y buscando en internet, consigue la casa de Iris, la cual estaba disponible para intercambio. Se conocen vía internet y cuadran intercambiar casas el próximo día para sanar cuanto antes a sus corazones rotos. Estamos listos. ¿Qué haces? ¿Qué haces mañana? No puedo. Sin esperarlo, Amanda, quien buscaba estar sola, conoce a Graham, el hermano de Iris. De quien, después de un sinnúmero de salidas y de enterarse que es un padre soltero, enamorarse ya no era una opción para Amanda. Mientras que del otro lado del Atlántico, Iris conoce a Miles, productor musical que trabaja con Amanda, con quien comienza una amistad gracias a su vecino, Arthur Abbott, un reconocido veterano guionista de Hollywood y gracias a quien ellos terminan trabajando juntos y enamorándose finalmente. Esta divertida y romántica historia cuenta con la asombrosa música de Hans Zimmer, director de las piezas musicales de películas como El Rey León, la trilogía de Batman, Christopher Nolan, Ladiator, entre otras, y un elenco de primera que no te puedes perder. Es por eso que en esta época de vacaciones y de compartir, The Holiday es la recomendación de Más Que Cine. Y ahora vamos a continuar con la historia de Rogue One, una historia de Star Wars que está en los cines y está pegadísima. Y yo quiero ahora presentarles una entrevista que le hice a Felicity Jones, pero esto es una versión diferente. Es una sesión de preguntas y respuestas rápidas. Esto fue lo que respondió. Y llega gracias a los amigos de Iron Man. Yo tengo un pequeño juego, tenemos un minuto más. Y yo le voy a dar algunas preguntas y respuestas lo que viene a tu mente. Ok. Si fueras una princesa de Disney, ¿quién serías? Dinazo. ¿Prince Williams o Prince Harry? Eh... Kate Middleton. Muy bien. ¿Princess Lea o Queen Amidala? Eh... Probably Princess Lea. What did Dorothy say in The Wizard of Oz when she got to this new place? Oz? Uh... This rocks. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Who is Anastasia Steele? Who is who? Anastasia Steele? I don't know. Doctor from Fifty Shade of Grey. Oh, Anastasia Steele. It was my fault. Anastasia. There's really not much to know about me. Look at me. Are you a Marvel or DC Comics fan? Um... Marvel. What is your favorite Queen song? Um... Oh, gosh. Do you know what? I used to... My father used to love listening to Queen. And he'd have the cassette in his, um... In his car. Oh, gosh. What's the, um... Galileo. 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 Could you name a few of the Kardashians? Um... Kim... Chloe... Uh... Mama Kardashian. Um... I think that's as far as it goes. Sí, no sé. ¿En qué movie tu personaje se llamaba Felicia? En Spider-Man. Mr. Parker? Sí. Hola. Yo trabajo con Harry. Bien conocido. Bien conocido. ¿Cómo se llamaba Jennifer Aniston's Haircut en Friends? ¿Qué fue el nombre de ella? De la heredad, sí. Oh, ¿no era la den cut o algo? La racial. Y después de lo que yo sé, ella empieza a pegarme por mi cabello. ¿Beatles, Rolling Stones, One Direction o Take That? Uh, Beatles and Rolling Stones. Una buena respuesta. Muchas gracias. Gracias. Va a ser un buen filme. Y esperamos verte otra vez. El Empire está construyendo una arma capaz de destruir un planeta entero. Tenemos que capturar los planes si hay esperanza de destruirlo. Y descubre cuál es la nueva aventura de Dominic Toretto con el nuevo trailer de Rápidos y Furiosos 8. Al regresar en Más que Cine. Con Aeroméxico es más sencillo llegar tan lejos como tú quieras. Vuela diariamente de Panamá a la Ciudad de México y enlaza con alguno de nuestros 45 destinos en México y nuestros 40 destinos internacionales. Además, disfruta alimentos y bebidas a bordo completamente gratis. Solicita a tu agente de viajes que tu vuelo sea por Aeroméxico o llámanos al 800-052-1373 y conecta con el mundo. Aeroméxico, la línea que nos une. Nos habíamos propuesto encontrar la aurora más perfecta y una noche bajo un cielo totalmente negro, la aurora nos encontró a nosotros. ¿Y al fin? Estamos compartiendo este maravilloso momento de vibrantes colores y negro perfecto como sólo LG OLED puede hacerlo. Negro perfecto revela la perfección de la naturaleza. LG OLED TV Y estamos en la parte final de Más Que Cine, gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a hablar desde el segundo estreno de esta semana, una película de ciencia ficción que en su elenco tiene a dos de los grandes y los mejores artistas del momento. Ellos son Jennifer Lawrence y Chris Pratt. A continuación, un detrás de cámara para conocer más de esta cinta espacial llena de efectos especiales y una gran historia, que les llega gracias a LG OLED TV 4K. Esta entrevista le llega gracias a LG OLED TV 4K con píxeles de autoiluminación que se encienden y se apagan de forma autónoma, generando un negro absoluto donde colores perfectos cobran vida y que no encontrarás en otro televisor. Es un montón de cosas muy poderoso que mi personaje va a pasar. Y también es un concepto interesante emocional de realizing dónde vas a pasar el resto de tu vida, cómo vas a pasar el resto de tu vida, y no hay nada que puedas hacer con eso. Vamos a volver a dormir. Who wants to sleep on a beautiful day like this? There's something else going on here. It has everything in one movie. Adventure. It's scary. But it's emotionally resonant. It's an epic. Aurora is a writer. And one of the things that I like about this movie is that it's not post-apocalyptic. Earth is not a dire state. That's not why we're traveling through space. Earth is fine. She's an adventurer and she pushes herself. So she wants to be the first person ever to fly to Homestead 2, the colony planet, live there for a year, and then come back to Earth and write about it. So she's very ambitious. Hello? Anybody here? Do you know what's going on? The sets were incredible. I mean, every day we'd show up and there would be something different, and it was just so massive. Yeah, the starship, the Avalon itself is a massive, massive ship. We had some really amazing practical sets that were set up, and the electric crew on this, they put in eight miles of LED lighting on this set. I didn't even know that. Wow. Inside of what's called a light box, it might just be a torture device. And one day you are hanging from wires, and the next day you're, you know, doing an emotional scene, or you're doing a romantic scene. I mean, it's like, it was really an opportunity to play a lot of different notes, and that's really fun as an actor, you know? In the third act, it becomes really clear that there's something very wrong with the ship, and the gravity starts to go out, the robots are all failing, and Jim and I are at a race against the clock to figure out what is wrong with the ship and how we can fix it, not just to save our lives, but the lives of the 5,000 people who are on the ship. Hello Panama, Chris Pratt here. Are you ready to see passengers? Don't miss it in cinemas soon. Here we go. There's a reason we woke up early. LG OLED TV 4K presentó esta entrevista. El negro perfecto cuando las luces están apagadas. El color perfecto cuando las luces están encendidas. Solo cuando estás frente al LG OLED TV, experimentarás la verdadera naturaleza en una perfecta calidad de imagen. Y para terminarles, tenemos el primer avance de la octava entrega de Rápidos y Furiosos, que se llama The Fate of the Fast and Furious. Y este nuevo avance llega gracias a Knightsbridge International School of Panama, que prepara a los estudiantes de forma académica y personal, y tiene la información aquí en pantalla. Así que pueden inscribirse para que sus hijos tengan la mejor educación. Esto es FF8. El día de hoy es al día. You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw. About your family. A hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me. I was about to go up against the only thing they can't handle. ¿Qué? ¿Crees que te vayas a traer tu familia como te hacía hoy? Dominic Toretto nosotó. Bueno, bueno, bueno. Look at that. No sé por qué he está haciendo esto. Pero eso no fue dumb. Es la definición de la tecnología de terror. Y ahora, ella está trabajando con tu cara. Creo que he encontrado mi equipo. Esto debe ser interesante. ¿Quieres tocar así? OUCH. Esto es imposible. Por eso, va a necesitar un poco de ayuda. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¡Ah, took longer than I expected! Si te encuentras Dom, te van a trabajar juntos. ¡Surprise! ¡Jos se siente en amado! ¡Jos estamos esperando por esto! ¡Cállamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡No sé si el Dom está en el lugar! ¡No me da la tienda! ¡Está llevando a ti, Toretto! ¡Vamos a la tienda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!